¡Hola, gollas! ¡Qué mal! ¡Ah, no! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofía y ya no tengo braques. Mejor voy a ir al grano. Tú sabes, este video será en Bossin' Up. Hoy les voy a mostrar mi rutina de noche. Les iba a mostrar la de la mañana, pero es básicamente esto. Así que esta es mi rutina de noche. Todo empieza, mis gogas, poniéndome mi pijama. Ante todo, la comodidad, baby. No soy de pijama fancy. Soy de busito y pantalón de hombre. Entre más ancho, mejor. Yo, 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 yo. Luego me gusta ver si me veo bien. Por lo tanto, la modelo, mi amor, la desfilo. ¿Se me ve bien mi pijama? ¿Me veo burla? ¡Jamás! Y el que me diga lo contrario, ¡yo sí mato! Entonces me imagino que alguien me ofende, amor. Y me peleo en el espejo, me peleo, la doy toda defendiéndome. Ah, sí, estúpida. Pues yo pienso que me veo fabulosa, ¿ok? Mírame, mírame este pantalón. Mírame este hoodie. Mira mis uñas, mira mis uñas, manicura. Después de ganar la batalla, me gusta echar chisme, baby. El chisme es algo que me apasiona, amor. No sé por qué. ¿Qué? ¿Qué boleta? ¿De verdad hizo esto? No lo puedo creer, güey. ¿De verdad? No puedo creer que me haya traicionado así. Pero ojo aquí. Soy chismosa, pero nunca zapa. Luego miro cosas estúpidas por internet, amor. Que no me aportan absolutamente nada. Upsi. Guilty pleasure. Después de perder unos minutos de mi vida, empiezo a sentir un poco de hambre. Y sé que es momento de alimentarme. Entonces voy a la cocina, abro la nevera, la miro, la miro un ratito más, la sigo mirando. Me quedan unos buenos minutos, amor. Y no hay nada. Entonces pido un domicilio que realmente no es muy saludable, amor. Aceptémoslo. ¡Una! ¡Una! Después de eso, generalmente, me duele mi panza. Porque tú sabes, la comida que se encuentra en las noches es como bien grasosa. Entonces me preparo algo caliente como para calmar el dolor, amor. Tú sabes, un té, una infusión. Que realmente se ve un poquito feo, amor. Pero me calma el dolor y me dicen que... ¡Hora de sacar a Ringo! ¡Ringo es mi perro! Es perfecto, es un chihuahua, es mi chiqui baby. Entonces le pongo su correa, alisto su bolsita y lo saco. ¡Taz, taz, taz! Mor, la damos, la damos en la calle. Yo soy una mujer responsable, mor, recojo la popó, obviamente. Recoge tu popó, mor, no seas cochino. Nadie quiere ir por la calle a pisar popó. Siempre que salgo a la calle, chicos, siento nervios. Me da delirio de persecución. Pero luego me calmo. Y volvemos a nuestro hogar. ¡Fiu! Me gusta jugar a escondidas con Ringo, amor. Aunque nunca me encuentre. Pero eso no me detiene de amarlo y le compongo una canción. Eres mi perrito, eres tan esponjocito, descendiente de los lobos, eres tú. ¡Qué buena madre soy! Llegó la hora de desmaquillarme. Bueno, antes me cepillo los dientes. Y ahora sí a desmaquillarme. Y a limpiarme el rostro, Goya. Son cosas diferentes. Con agüita micelar me quito el maquillaje. Pero, amor, escúchame. Esto no es suficiente para que tu rostro quede limpio. La verdadera limpieza, amor, la hace mi luna fofo de fóreo. Esto sí me quita los residuos de maquillaje. Me deja la piel absolutamente limpia. Porque este cepillito facial tiene unas pulsaciones que remueven impurezas, células muertas. Me deja la piel tan fresquita, Goya, tan fresquita para la noche. Es el mejor descanso para mi rostro, baby. Y no retiene bacterias. La amo. Después de limpiarme mi carita, me aplico mis menjurjes embellecedores. Y se acerca el momento de ir a la cama. Pero no sin antes protegerme, amor. Así que he hecho seguro en la puerta de la casa como si alguien quisiera entrar, amor. Me viene el espejo. Aseguró las ventanas. Intimido al enemigo para que no se acerque. Bueno, soy un poquito exagerada, ¿sí o qué? Es mi momento de ser adulta. Antes de dormir, amor, miro las fechas de vencimiento para que no se venza nada, amor. O todo está ok. Luego hago listas de cosas que se necesitan para alogar, amor. Y llegó la hora de dormir. O algo así. Acuesto a Ringuito, amor. Le recuerdo que lo amo, amor. Es que miren su cara. ¡Guau, guau, guau! Me acuesto y mientras me agarra el sueño me acuerdo de cosas, amor. ¡Qué parche! Un parche. Y me río. Y lloro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tengo que pasar eso? ¡No! ¡No! Lo encontré a Instagram y respondo mensajes de mis mochis. Y de mis haters. ¿Ah, sí, estúpula? Pues su mamá es una gorda y el cuchillo no le corta. Y me calmo de nuevo. Y hoy gracias a Dios por las bendiciones, my love. Y ya al final del día, babies, con mis ojitos cansados y cansancio en mi alma, me duermo. ¡Hola, Goya! Amor, soy yo de nuevo, amor. ¿Tuviste ese vos en off, amor? Yo. Yo actuando, hablando. ¡Goya! Este es el final de este video, amor. Espero que te haya gustado so much. Amor, yo me he de verte demasiado grande. Obviamente yo exageré, amor, unas cositas. Pero en general sí es así, amor. ¡Woo! Goya, si te gustó este video, like. Mi video es feo. Amor, like porque dime si yo no like toda cuando sentía delirio de persecución, amor. Yo. ¡Aaah! Suscríbete a este canal, baby, si quieres. Si no, pues no. Soy mundo libre. Me pueden seguir como Sofía Alcastro en todas las redes existentes en el mundo. Ese vibrato. Chiquitito. Y ya, ¿acordas? Los amo mucho, 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 amor. Mi Dios los bendiga. Tú eres mi bendición. Y todos los youtubers tienen una manera de despedirse, pero yo no. Así que cha y wey. ¡Woo! Chiquitito. 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 Chiquitito.